Como parte de la celebración del Día Nacional del Vino, que corresponde al 4 de septiembre, en San Javier se organizó la primera corrida entre viñas, desafío deportivo, con el que se apunta a promover a la comuna como tierra productora de vinos. Es mi primer trail, estuvo bien duro, mucha subida, pero súper entrete, bueno. Bacán, me gustó mucho por cerro, yo siempre entreno por cerro, así que estoy feliz de haber venido a participar y ver a toda esta gente, bonito. Sí, ha sido una grata experiencia esta mañana, ya terminando la carrera, nos pudimos pillar con varios compañeros dentro de la ruta, distintas dificultades dentro de la ruta también, subidas, cuestas, barro, lo que hizo que fuera entretenida y súper bien, súper buena la actividad. Idea que apunta a la promoción de San Javier y su producción vitivinícola, al ambientar justamente en viñas este circuito con dos distancias, 3 y 10 kilómetros, para categoría profesional y todo competidor. En esta oportunidad, en el sector de Villavicencio, donde se ubica la viña Barón de Filipe de Rochelt. Sí, me parece bien, hay que darle la gracia aquí al dueño, al Francisco, no sé, a todos los que organizan esto, porque lo hacen muy lejos, de ahí va a ser más tupido. Y seguir participando, mire, toda la gente, no sé cuántas horas, pero si se siguen haciendo más tupidos, más gente llega. Actividad deportiva que logra unir dos mundos en apariencia, muy lejanos entre sí, pero que, con la convocatoria alcanzada, con participantes de Copiapo a Portomont, demostró que es posible. Bueno, la evaluación es muy positiva, creo que es una actividad que te permite acercar a la familia, a todo lo que estamos desarrollando como municipio, con el mundo del vino, hoy día acá en la viña Barón Filipe, una tremenda convocatoria, la verdad que cuando comenzamos a organizar esto, nunca creímos que iba a llegar tanta gente, y nos damos cuenta que hoy día la gente está esperando estos espacios de recreación, y la verdad que nos incentiva como municipio, que es lo que nos ha pedido, ¿no es cierto?, el alcalde, poder seguir gestionando y realizando este tipo de actividades que acerca a la comunidad. Idea que va de la mano con el proyecto ya en marcha, de posicionar a San Javier como referente en la producción de vino en la región, y también como destino turístico y ahora deportivo. Como municipio, junto a la Corporación de Deportes de la Municipalidad, y por supuesto el Atlético Lonco Remilla, y por supuesto también nuestros directivos y nuestros funcionarios municipales, hacer estas carreras mezclando lo que es el panorama de las viñas, y hacer estas carreras de atletismo entre viñas que es sano para la familia, sobre todo para los niños que participan, y los adultos por cierto. Y la verdad que es sorprendente, cuando lanzamos esta idea, en la inscripción llegamos a tener más de 150 participantes, no tan solo de San Javier, sino que de la región del Maule. En esta primera oportunidad fue el sector de Villavicencio, donde se trazó el circuito entre viñas, pero todo indica que es solo uno de los primeros. Ya estábamos conversando para hacerlo en otras viñas, ya tenemos algunas vistas ahí, para poder continuar con este deporte tan sano, y mostrando también el patrimonio, que es muy interesante e importante manifestar de que San Javier hoy día tenemos una calidad de viñedo bastante importante, tenemos un territorio muy interesante del secano, donde hemos hecho carreras en Iribilo, las vamos a hacer en otras viñas, hoy día estamos acá en Villavicencio, en la Villa de Felipe Yulón. Jornada deportiva con la que se celebró por adelantado el Día Nacional del Vino y que convirtió a esta emblemática viña San Javierina en una interesante prueba para los 300 competidores que llegaron a la cita.